El Hotel Grand Palace ofrece alojamiento en Santiago, piscina cubierta y restaurante. Dispone de conexión wifi gratuita. La estación de Metro Plaza de Armas está a 500 metros. Las habitaciones cuentan con aire acondicionado, baño privado, televisión por cable y minibar. El precio incluye un desayuno diario. El Hotel Grand Palace ofrece centro de fitness, instalaciones para reuniones y aparcamiento gratuito. El hotel está situado a 300 metros del Palacio de la Moneda y a 400 metros de la Plaza de Armas. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.